¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Pues que nos puedan ayudar. Lo que necesitamos es que nos puedan ayudar con el puente porque si nos ocurre un puente para poder, la verdad que si nos afecta porque a veces no podemos salir ni a traer víveres. Yo tenía cinco días de no salir porque no podíamos pasar por este lado. Hasta hoy me tocó salir para poder ir a retirar víveres, a traer víveres. Y eso que hoy la corriente ha bajado, ¿no? Ha bajado, ha bajado desde que ayer bajó como a las 9, 10 de la noche o 11 y ahí se mantuvo y en la madrugada creo que tiró una pequeña más, pero de ahí se ha mantenido. Todo el día no ha tirado tormentas grandes, pero al tirar una tormenta grande ya no se puede pasar. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.